Muy bien, tengo que continuar, que lo había dejado aquí mismo Que ahora toca básicamente bajar Venga Vale, vale, que ahora encima toca el cambio de disco enseguida Que a ver como lo hago en este emulador Vale, esto ahora consiste en bajar rápido Joder, te van a dar igual, en serio, que puta mierda Vale, vale, vale Lo bueno es que esta zona ya no se vuelve más Así que de puta madre No sé por qué Pero el ascensor ha empezado a funcionar otra vez Si bajas hasta el final de la torre B y sales al exterior Te hallarás en el campo de nieve La entrada a la base subterránea está al norte del campo de nieve Rápido, la base subterránea está basada en la torre de comunicaciones El ascensor vuelve a funcionar otra vez, ¿no? Rápido, la base subterránea está basada en la torre de comunicaciones Ha, ha, ha Ha, 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 ha Vale. Vale, solamente te dice eso, que puta mierda. ¿Esto no es una clase de matemáticas? Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? Faltaban los cuatro trajes. Además, en cuanto al ascensor que revisé, es muy extraño. Es como si alguien lo retuviese intencionalmente. ¿Cuándo lo utilizaste, desaltó la alarma del límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña. La alarma saltó y es imposible que excediese el límite de peso. Otacón, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos. Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos. Harían falta al menos cinco personas para superarlo. ¡Cuidado, Snake! ¡Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí! Demasiado, demasiado tarde, Snake. ¡Muere, muere, muere! ¡Oh, no! ¡Es este efecto de mierda! El efecto agua, que puta mierda. Venga, hasta luego. Bueno, los tiro a los cuatro. ¡Pujísima madre! Va todo lento por culpa de esto. Buah, qué guarro que soy, ¿eh? Tmoño, drainé. Ha, 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 ha. Miren, que provocan ahí el efecto este que hace que el emulador vaya mal Vale Va mal el emulador por culpa de estos Toma 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 Buah, me dejó muy vendido Va, voy a pelar, está claro No puedo verlos, ¿qué debo hacer? El camuflaje óptico funciona al comparar luz alrededor de un objeto y así los hace invisibles Pero no tiene capacidad para ocultar el color Usa las gafas térmicas, Snake Podrás ver entonces sus rastros caloríficos Snake no puede luchar contra lo que no ve, use las gafas térmicas Nada, esto va a ser pelada, esto está claro Ojo que con esto ya se va el efecto Puta madre Ahora va rapidísimo Entonces ya sé que tengo que hacer Ya sé que tengo que hacer Me tengo que poner las gafas Me tengo que poner las gafas y así no hay problema No jodas que tengo que bajar todo de nuevo Que mierda No jodas que tengo que hacer A ver, con las gafas térmicas el efecto del agua se va Eso significa que por ejemplo Por ejemplo el camuflaje El objeto no lo podría usar Porque el emulador iría lento Que mierda Pero bueno Son tan guarros que no se les ve Que mierda A esto lo voy a saltar Demasiado tarde ¡Fuere! Así está guapo Esta mierda Esta mierda Así que mola Toma Los tiro Cielo 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 Va, voy a pelar de nuevo Me parece a mí, ¿eh? Mira Solamente por esta vez Sí, ahí está Para no repetir lo de las escaleras Directamente para eso ¡Gracias! ¿Qué pasa? Creo que era por aquí donde se salía ¿Qué hago? ¿Quién coño pone una cámara ahí? ¿Quién coño pone una cámara ahí? Cuando la temperatura baja a menos 30 o menos 40 grados centígrados, la niebla se congela Y entonces la humedad del aire se congela también Parece muy bonito, pero limitará severamente su visión Tenga cuidado Kibley, un poeta inglés que obtuvo el premio Nobel, dijo que una vez se superan los 65 grados norte Se está más allá de la protección divina y la ley humana Para sobrevivir en esos entornos hay que serlo bastante fuerte como para no confiar ni en Dios ni en nadie Otakorn, ¿en qué dirección está la base subterránea? En el campo de nieve al norte de la Torre B La puerta es seguridad nivel 6 El tiempo es horrible Cuidado, no vayas a perderte ahí fuera Snake, no hace falta que te diga que ahí fuera el frío es intenso Sería peligroso quedarse demasiado tiempo en el campo de nieve Quiero probar... Pues si dice mucho frío, no sé Voy a hacer una pausa Vale, no, al final nada, venga Vamos a ver No, mierda, no te pegues a las paredes Ahí está, sí, pégate aquí Coronel, escúchame He encontrado un paracaídas cerca de los restos del Hain ¿Un paracaídas? ¿No pensará que Liquid sobrevivió? Imposible En cuanto salió despedido del asiento del piloto Debió quedar cortado más rápido que una cebolla en un anuncio ¿Y entonces qué hace ahí ese paracaídas? No tengo ni idea ¿Una trampa? O eso, o un mensaje para mí Diciendo no he muerto, supongo Quizás Pero creo que es más como... Te voy a lichar Bueno, de todas formas no baje la guardia Tranquilo Otacón, ¿en qué dirección? En este frío, más del 70% del calor del cuerpo se pierde por la cabeza Use algún tipo de sombrero Los odio ¿Servirá un pañuelo? Bueno, supongo que es mejor que nada Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Mira que guarra ahí Esperando Toma Y no le afecta Hubiera estado bastante guapo hacer esto y que le afectara Y así inicia directamente el combate No La caja Snake Snake, ¿estás bien? Otacón ¿Había otros prototipos de camuflaje? No Solo había cinco Entonces Esto no es camuflaje óptico ¿De qué me estás hablando? Alguien me está apuntando Incluso en medio de la tormenta Es ella ¿Wolf? ¿Sniper Wolf? Sí, es ella Sin ninguna duda Otacón ¿Hablas como si fueras feliz? No No lo soy Entonces, ¿qué pasa? Snake Por favor No la mates ¿Estás loco o qué? Por favor Es una buena persona Te darías cuenta si hablases con ella Escúchame, chico Es una asesina despiadada Puede verte perfectamente desde aquí Te lo dije Nunca abandono la caza Ahora eres mío ¡Wolf! No No puedes No te metas entre un lobo y su presa Eres muy buena si logras darme con esta tormenta ¿Lo ves? Las mujeres suelen ser mejores soldados ¡Wolf! No lo hagas Snake Estoy cerca Puedes verme cerca de ti Es un error que un francotirador diga dónde está ¿Bromeas? En fin Te enviaré una carta de amor, querido ¿Sabes qué tipo de carta será? Una bala de mi rifle directamente a tu corazón ¡Por favor, Wolf! ¡Strake, no! ¡Calla! No te metas en esto Ahora te pagaré por lo de Meryl Los hombres sois débiles Nunca acabáis lo que empezáis Y ahora aparecen balas ahí No jodas Que es capaz de darme Habiendo un puto pedazo ahí de tierra Tócate los huevos Que es capaz de darte Aún habiendo ahí un pedazo de tierra Es que es increíble Miren O sea Miren eso ¿Que eso es un pedazo de tierra? ¿Debería poder cubrirme? Será guarra Pero aquí el más guarro Soy yo Y eso es porque voy a usar El puto Nikita Y a chuparla ¿A que ahora no me encuentras, eh? Toma Ahora verás Tú me sacas El francotirador Y yo te saco la bazooka Teledirigida Encima O sea Más guarro Imposible Falta daño ahí, eh Debería haberle hecho más daño No me jodas Que esto es un puto misil Corre Corre Ahora verás Ahora me quedo sin misiles Y tengo que luchar De manera Legal Sería una mierda O sea O sea De por sí El primer combate Es una mierda Porque hay que usar el rifle Y no No hay manera De poder usar ahí El lanzacohetes O algo así Que no sé No tiene sentido Al menos para mí Que Joder Ah, que me apunta igual Hija de puta Pero eso Que en teoría En el primer combate Que hay espacio No entiendo Por qué razón No te dejan usar esto Bueno Sí sé Más o menos Es para obligarte A buscar el rifle Pero Una vez que uno Tiene el rifle Deberían de poder dejarte Por si la intención Era esa Que tengas el rifle Que ya está Llega Rápido Que puto guarro que soy Y me encanta Me encanta mucho hacer estas cosas De ser un putísimo guarro Y ganar así Vale Me sobran misiles Creo que me va a sobrar uno o dos No sé Vale Al final tres No La caja Yo He esperado este momento Soy asesino Esperar es lo mío Sin mover un músculo Concentrándome Estoy herida No puede salvarme Te pido Que acabes conmigo Soy kurda Siempre he soñado con la paz de un sitio como este Kurda? Entonces por eso le llaman Wolf Nací en medio de la guerra Y crecí entre combates Disparos, sirenas y hinchidos Fueron mi infancia Fueron mi infancia Perseguidos como perros día tras día Sacados de los andrajosos colegios Esa fue mi vida Cada mañana Me despertaba Y hallaba varios de mis amigos y familiares Muertos a mi lado Miraba el sol de la mañana Y rezaba para llegar al final del día Los gobiernos de punto ignoraban totalmente nuestra miseria Y entonces Apareció el Mi héroe Saladino ¿Qué me sacó de todo eso? Saladino Tus antipos Me hice asesinada Kurda Me veía todo a través de la mira telescópica Ahora puedo ver la guerra No desde dentro Si no por fuera Como observadora Observé la brutalidad La estupidez humana En la mira telescópica De mi rifle Me uní a este grupo revolucionario Para poder vencarme del mundo Pero Me he avergonzado a mí Y a mi gente Y ahora soy la loba Que nací para ser En nombre de la venganza He vendido el cuerpo y el alma Ahora no soy más que una perra Los lobos son animales nobles No son como los perros En Yupik La palabra lobo es Geklunek Y los aleudas los veneran como honorables primos Al mercenario le llaman perro de la guerra Es cierto Todos nos vendemos por un precio u otro Pero tú eres distinta Fue un salvaje Solitaria Tú no eres una perra Eres una loba ¿Quién eres tú? Eres Saladino Wolf ¿Tú no mataste a Meryl? Ella Nunca fue mi objetivo real Y no mato por zaporte Descansa Morirás como una loba orgullosa que eres Ahora comprendo No esperaba para matar gente Esperaba que alguien me matase Alguien como tú Eres un héroe Snake Snake Hazme libre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Dámelo Forma parte de mí Ya todos están aquí O creyelo Libérame Adiós Snake Dijiste que el amor podía surgir en una guerra Pero no podía salvarla ¿Qué estás haciendo? Se lo devuelvo a su dueña Yo no necesito ningún pañuelo ¿Por qué? Nunca he derramado una lágrima Iré hacia la base subterránea No queda tiempo Lo sé Ahora deberás protegerte tú mismo No confíes en nadie Si no detengo a Metal Gear Todo este lugar será intensamente bombardeado Si Quizá ya no nos veamos Me mantendré en contacto por Kodek Y te ayudaré Si quieres puedes irte Y empezar de nuevo Iniciar una nueva vida Snake ¿Por qué luchaba ella? ¿Y por qué lucho yo? ¿Y tú por qué luchas Snake? Si al final salimos de esta Te lo contaré De acuerdo Yo también buscaré Disculpad que se haya visto esa mierda Lo que hay es que Odio esto Lo de Lo de Que Windows no es original Es en plan Que ya sé Que no es original Que Que no me jodas No me da para Conseguir ahí Original Hostia Cierto que esto era lo de las minas Soy subnormal Joder Cierto que esto era lo de las minas Es una pena. No deberíamos haber abandonado los puntos tras la guerra del Golfo. Escuche, no somos responsables de sus actos. Cada uno decide su destino. Al margen de donde haya nacido. Palabras como destino, karma, son solo una triste excusa para renunciar. No estoy de acuerdo, Snake. Si ella no hubiese nacido en medio de la guerra, quizás hubiese sido mucho más feliz. Y no se hubiera convertido en una asesina. Snake, dése prisa y vaya a la base subterránea de Metal Gear. La entrada debe de estar en la parte de atrás del campo de nieve. Master, usted y yo no somos nada más que perros, ¿no? No hable así, Snake. No deje que Sniper Wolf le amargue con palabras. Mire, no hay ningún soldado vivo que no se cuestione a sí mismo. Y si lo hay, no es más que un simple asesino. Pero alguien como Wolf, un soldado que no busca nada más que su propia muerte, tampoco es bueno para nadie. Una vez empezó a buscar la muerte, fue el fin. Así es como acabará usted, Snake. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está al norte del campo de nieve. Me estaré vigilando, Snake. En realidad, creo que puedo conseguir la caja ahora, o si no, creo que es... Volviendo... Pues está aquí la puerta de nivel 7. Que es en plan... Oh, gracias por ponerme una de nivel 7. Espérate, ¿puedo destruir esta cámara? No, ni gitano. Está del puto, vamos. Vale, te dan ni quita por si eres un puto guarro que hace lo que hago yo. Que básicamente es ser un guarro. Vale, ahí está la caja. Vale, vale, ahí está la caja. Gracias. Vale, ahí está. Venga, a terminar este disco.